Así es María Belén, y cuando hablamos de esta palabra puede sonar muy extraña porque, como ya se mencionó, no es común. ¿Qué es autosabotaje? Hemos aprendido mucho sobre auto, que tiene que ver algo contra o a favor de uno mismo. Autoestima es a favor, autosabotaje es en contra, esos autos son peligrosos de acuerdo a donde tú estás encaminando. Ahora, el asunto es que el mayor peligro que presenta esta palabra, que luego lo vamos a desmenuzar para ver de qué se trata en sí, es que el ser humano se encuentra atrapado en algo que sabe que no está bien, pero se contenta por estar allí. ¿Y por qué se contenta? Porque su cabeza está llena de pensamientos de, esa es mi realidad, yo nací para esto, yo tengo que contentarme con esto, Mira, una cosa es estar contento con lo que uno recibe, otra cosa es estar contento con lo que uno es. Hay una diferencia enorme. Aquel que dice, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí, tú mismo te estás paralizando, nadie lo está haciendo. Y nosotros tenemos una capacidad, yo no sé dónde, para poder siempre crear ese autosabotaje. Ah, la edad, ah ya, para mí ya no da, eso es para los más muchachos, es para los más jóvenes. ¿Quién te está diciendo eso? Nadie, es tu cabeza. Entonces, hay tantos pensamientos limitantes, tantas barreras que nadie te los coloca, nadie. Tú solito las colocas. Entonces, tú quieres cruzar, aún dentro de ti hay tantos sueños dormidos, dime si no. Tantas cosas que quedaron ya empolvados, solamente como recuerdos allí del pasado, dices, bueno, no lo pude lograr. ¿Cómo que no? Si todavía tienes vida. No, pero para mí, yo ya no tengo la oportunidad, yo no nací estrella como el otro, yo no nací con la capacidad del otro, no nací con el talento del otro. Quiero que sepas algo. Y yo quiero que esto, por favor, lo puedas recordar siempre. Cuando tú tengas un sueño en la vida, es porque Dios ya te dio la capacidad para realizar ese sueño. Solo que hay un problema. Dios no puede llevarte a alcanzar ese sueño a menos que tú no aprendas a desarrollar ciertas cosas que Él ya te dio. A mí me encanta cuando voy a la Biblia y dice, yo tengo planes para ustedes. Y uno, yo tengo que descubrir cuál es el plan. Cada uno tiene un propósito. Claro, el propósito general de Dios es nuestra salvación. Pero cada uno tiene un propósito específico. Si tú tienes un sueño allí dormido, dices, ah, yo soñaba con esto, soñaba. Ah, pero yo no puedo. Ese no puedo solo está en tu cabeza. ¿Por qué razón? Porque si tú lo soñaste, es porque ya Dios colocó capacidades dentro de ti. Solo que el problema es que nosotros colocamos limitaciones a todos nuestros sueños, a todas las cosas. Tú ya viste, yo no puedo alcanzar esto por esto. Y la justificativa es un problema serio. Uno comienza a justificarse a tal punto de contentarse y decir, pues bueno, es mi realidad, estoy satisfecho, aquí me quedo. Claro que no. Tú tienes que tener que trabajar contra eso. Entonces, cada palabra que tú mencionas cada día al despertar, cada palabra que tú dices, tú estás reforzando a tu cerebro aquel concepto. Por ejemplo, hoy día te levantas y dices, pésimo día. Mira, tu cerebro no distingue entre verdad o mentira. Tu cerebro simplemente toma la palabra, la absorbe y dice, pésimo día. Entonces, todo va a ser gris para ti hoy. Tú vas a ir al trabajo, tu cerebro ya se predispuso. Pésimo. Todo el día, pésimo. Pero fue una palabra. Por eso, mira, mucho cuidado cuando nosotros hablamos, estamos autoconfirmando lo que pensamos. Cuando nosotros decimos, no puedo, el cerebro se bloquea. Y al decir no puedo, ya no buscas soluciones. Porque tú ya dijiste que no puedes. En cambio, cuando tú dices, esto es posible, aunque no sepas cómo, el cerebro busca salidas. Y ahora, la primera salida que vas a tener siempre va a ser Dios, porque Él te va a mostrar la salida. Pero tus palabras tienen un peso tremendo sobre ti mismo, sobre lo que te hablas. Te vas frente al espejo, ah, soy terrible, soy feo. Ya te creíste así. Tú sales a la calle y piensas que cuando todo el mundo te mira, te dice, eres feo, eres feo. Eso está en tu cabeza. Porque tú te dijiste. ¿Me entiendes? ¿Cuánto poder tiene aquello que pensamos y lo repetimos? Aquel dicho, las palabras se los lleva el viento, no es tan así. Las palabras tienen poder para curar o para abrir heridas. Las palabras tienen poder para autoconfirmarte, para levantarte el autoestimo, para destruirte. Por eso, cuidado con lo que te dices y cuidado con lo que dices a otras personas, especialmente papitos, padres. Por favor, en un momento de ira, controlen su lengua. Las peores cosas que salen a veces vienen de los padres cuando los niños están en ese desarrollo. Por un acto desobediente, eres capaz de destruirle toda la vida. Eres un bruto, no sabes para nada, bueno para nada. Tú puedes decir, se lo llevó el viento. Mentira. Cuando llega a los 25 o 30 años, él se sienta y dice, soy un bruto, no puedo. ¿Quién le dijo? El papá, la mamá. ¿Cuándo? Cuando estaba chiquito. ¿Me entiendes? O sea, ten cuidado con lo que te dices y con lo que dices. Y hoy vamos a aprender un poquito cómo la Biblia me enseña a manejar ciertos pensamientos que me limitan. A lo cual, con una palabra más técnica, lo llamamos pues autosabotaje. Pero finalmente son pensamientos y actitudes que son creadas por nosotros mismos y nosotros mismos nos impedimos avanzar. Y a veces echamos toda la culpa al diablo. No, no, tú mismo a veces colocas. Y después, el diablo tiene la culpa. No, tiene la culpa. Tú mismo. Entonces, hay que vencer esas limitaciones mentales y actitudinales. De eso vamos a hablar hoy aquí. Vamos a ver con Dios. La palabra auto es un prefijo que se usa para asignar algo que es propio. Auto es propio. Es para mí. Y la palabra sabotaje significa dificultar, limitar o perjudicar. ¿Qué cosa? La vida, una actividad o un plan. Entendiste, auto es contra uno mismo o a favor de uno mismo y sabotaje es colocar límites, colocar barreras. Entonces, cuando unimos las dos palabras. Entonces, cuando unimos las dos palabras, el prefijo con la palabra autosabotaje, pues es simple. Actuar contra uno mismo. Interesante. Actuar contra uno mismo. Ese es el concepto. Una vez que definimos qué cosa es autosabotaje, vamos entonces a desarrollar de qué se trata este asunto. ¿Sabes qué? Esta es una palabra muy popular, especialmente dentro del mundo de los profesionales en salud mental que conocen el comportamiento, la conducta, los pensamientos de una persona. Y hay tantas personas que llegan a consultorio psicológico y tienen este problema de autosabotaje, creencias irracionales, creencias limitantes, que los profesionales obviamente tienen que ir trabajando una a una. Y antes de poder trabajar, tienen que descubrir cuál es la raíz de ese problema, de dónde viene, por qué está pensando así, por qué se limita, por qué se autosabotea. Si él tiene sueños, tiene capacidad, tiene talento, tiene todo, pero ahí está amarrado en la vida. Es que en la vida, los seres humanos, de manera curiosa, a veces nosotros mismos echamos a perder nuestros propios sueños, nuestros propios planes, por nuestras decisiones, por nuestras compañías. Nosotros podemos arruinar algo tan precioso, nadie lo arruina, nosotros mismos podemos arruinarlo. Cuando vamos a Jeremías 29.11, encontramos una declaración extraordinaria de parte de Dios. Dice así, yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. O sea, fíjate una cosa, ¿cuál es el fin que tú esperas? Espera un buen fin, correcto, yo te voy a dar ese fin. ¿Cuál es el fin que yo quiero? Yo quiero un fin mediocre, ese es el fin que quieres. ¿Cuál es el fin que tú quieres? Mi fin va a ser malo, ese es el que quieres. ¿Por qué? Yo tengo grandes planes, pero ese final, ese camino lo tienes que recorrer tú. Yo así como te doy sueños, te doy capacidades, te doy habilidades, te voy a dar herramientas, te voy a dar el tiempo que le doy a todos. Nadie tiene más que otro. Y te voy a abrir puertas, sino que a veces tú vas a estar tan ciego en el problema que no vas a ver puertas abiertas. Hay tanta gente que se encierra en el problema que Dios le abre las puertas de en par en par. No, yo quiero esta. Y ahí se encapricha tanto, yo quiero que esta puerta se abra. Dios dice, no, te abrí cuatro. No, yo quiero esta. Pues bueno, entonces, es el fin que tú quieres. Pero yo tengo mejores planes que tú. ¿Me estás entendiendo? Autosabotaje. La capacidad de poder arruinarnos a nosotros mismos, nuestros propios sueños y nuestros propios planes. El problema es que hay límites que el ser humano, primero, no es consciente que tiene. Y número dos, cuando es consciente, no está dispuesto a superar. Ojo con la palabra que estoy colocando, disposición. Porque cuando tú tienes voluntad o disposición, ya por lo menos tienes un gran paso. ¿Correcto? Ahora, pero cuando tú no estás dispuesto y te contentas y dices, no, esa es mi realidad, esa es mi vida, nací para esto, así voy a morir, yo no voy a cambiar, yo no puedo estudiar. Y tú comienzas, si tú quieres encontrar limitantes para todo, vas a encontrar de sobra. ¿Me entiendes? De sobra. Porque sobran limitantes. Pero si es que tú, a ese sueño, con sus obstáculos, dices, yo puedo, no por mis fuerzas, Dios está conmigo, me aferro a las promesas de Dios. Puedes, y Dios te va a abrir las puertas en el camino. A mí me encanta mucho el asunto de fe. Fe no es que tú te paras en la orilla y dices, Señor, abre el mar para caminar. No. ¿Quieres abrir el mar? Primero pon tu pie en el agua. O sea, fe, en el camino yo te voy a abrir puertas. No es que tú te vas a parar en esta orilla y dices, ah, ya está todo abierto, ahora sí voy. Así no es el camino, querido. El camino es, Señor, yo no sé, solo sé que tú estás conmigo. Yo voy a usar mis capacidades, las oportunidades que me das. Yo confío en ti y yo avanzo. Puerta cerrada, avanzo. Señor, pero cómo, bueno, Dios te va a mostrar en el camino. ¿Cuál es el problema? La mayoría de nosotros queremos que todo esté abierto cuando estamos al otro lado. Y decimos, cuando llegue al otro lado, quiero que el camino esté limpio, las puertas estén abiertas, el mar esté abierto. No, 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 así no funciona la vida. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Las limitaciones que no estamos dispuestos a superar va a controlar nuestras decisiones, emociones y pensamientos. Y cuando afecta esas tres cosas, no vas a producir ningún cambio en la vida. Porque fíjate, el bloqueo mayor está aquí. Eso que la Biblia llama corazón, correcto, mente. El asiento de las emociones, decisiones, pensamientos. Allí, es allí. ¿Cuáles son los pensamientos negativos que tiene una persona que se autosabotea? O mejor, si no te gusta esa palabra, es muy difícil para ti, la persona que se limita a sí mismo a avanzar. Primero, vamos a hablar de dos cosas. Pensamientos y conductas o comportamientos. Son dos cosas que tú mismo colocas. Nadie te lo va a colocar. Nadie, nadie, nadie. Ni el diablo lo va a colocar. Tú mismo lo vas a colocar. Entonces, son pensamientos y conductas. Comportamientos. Vamos allí. Pensamientos negativos. Primero, comienza a compararte con todo el mundo. ¿Sabes qué? Ese acto de comparación es interesante. Tú comienzas a compararte y comienzas a abrigar otros sentimientos. Envidia. Porque él sí, yo no. Pero si yo soy... Claro, porque tú empiezas a compararte. Tú, siendo una naranja, quieres producir igual que una lechuga. Cada uno tiene diferentes tiempos. Cada uno tiene diferentes procesos. Cada uno es diferente. Tú naciste en naranja. Espera unos años para dar fruto. La lechuga en tres meses da. Pero tú no naciste lechuga. Está bien. Bienaventurado el que nació lechuga. A los tres meses ya está arriba. Genial. Pero tú naciste en naranja. Entonces, espera el tiempo. Cuando tú estás comparándote siempre con todo el mundo, tú te estás autosaboteando. ¿Por qué razón? Tú te estás colocando en limitaciones. Entonces, tú dices, ah, no, yo nunca voy a crecer. ¿Por qué? Porque para ti, como desconoces quién eres, tú no tienes un autoconocimiento de ti y ni conoces el plan que Dios tiene para ti, tú dices, como yo no puedo ser como lechuga, entonces aquí me quedo. Limitante. Número dos. Miedo a fracasar. Sabes que el miedo puede ser un aliado cuando te libra del peligro. Estás frente a un abismo, no das un paso más porque, claro, te va a liberar de caerte. Pero el miedo es un paralizador cuando es interno y te dice, no puedes. A todo es, voy a fallar, voy a fallar, voy a fallar. ¿Y cuál es el problema si fallas? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no todos los que han fallado son los que han llegado al éxito? A veces fallar puede ser la escalera. ¿Quién te dijo que fallar es el fracaso final? ¿Quién te dice que fallar te hace fracasado? No, no intentar si te hace fracasado. ¿Me entiendes? Entonces, ese miedo absurdo que uno tira a fallar a todo. No, no le hablo a Flora de tal porque miedo. ¿Miedo a qué? A que me diga que no. ¿Cuál es el problema? Dices que no. ¿Cuál es el problema? Miedo a entregarme a Jesús porque voy a fallar. ¿Cuál es el problema si todos fallamos? ¿Cuál es el problema? Pero ese miedo nos paraliza. Otro pensamiento limitante, autosabotaje. No merezco. Eso ya remonta mucho a nuestra infancia. No merezco. No merezco. Y hay tanta gente que a cada cosa buena que le pasa, siempre va a encontrar alguna cosa para autosabotearse solo. Decir, no, yo no merezco esto. No merezco. No merezco. Mira, si hablamos de merecimiento, pues nadie merece nada. Está bien, todos somos miserables, todos somos pecadores. Pero si es que Dios te da una bendición, disfrútala. Y dile, Señor, aunque yo no merezco, pero tú me haces merecedor. Tú me haces merecedor. No porque yo lo merezco realmente, pero gracias por esto. Voy a disfrutarlo. Pero si tú andas para todo. No merezco. No merezco. Ahí viene pues la victimización, ¿verdad? Te victimizas de todo. Esos pensamientos negativos, obstáculos, limitaciones que tú no estás dispuesto a superar, siempre te van a limitar. Pero ¿sabes una cosa? La raíz es más profunda. ¿Por qué la raíz es más profunda? Porque puede ser que nuestro problema, que hoy lo pensamos o lo decimos, tenga que ver allá en nuestro pasado. Aquel sentimiento de abandono, de culpa, de fracaso. De crítica. De crítica. Puede que fueron cosas que se abrieron en tu niñez o en tu infancia y que tú siempre lo ignoraste. Porque el ser humano es experto ignorando ciertas cosas hasta que llega el momento que no puedes controlar. Aflora todo. Vacíos, no llenos, carencias. Y ahí viene ese sentimiento. Te has rodeado de tanta gente y sientes solo. ¿Por qué? Tú le estás haciendo las cosas bien. Tú dices, no, está mal. ¿Por qué? Porque de niño alguien te dijo, tú hacías siempre lo mejor. Alguien te dijo que siempre estaba mal. Y ahí te colocó ese pensamiento. Está mal. Está mal. Tú hacías lo que podías y te decías, tú no puedes, no puedes. Y en tu mente se repite, no puedes. Y a eso sí le acompaña las conductas autodestructivas. ¿Cuál es una conducta autodestructiva, por ejemplo? Procrastinar. ¿Escuchaste esa palabra? Mira, tú tienes, tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes perfectamente, pero no lo haces. Antes de hacerlo, das vueltas. Prefieres hacer cualquier otra cosa menos lo importante. ¿Te ha pasado o no? Quieres estar distraído, colocas excusas, das vueltas y no vas a lo que tienes que hacer. Y eso se aplica para varias cosas en la vida. Y ahí viene pues la autocrítica. Es que yo no puedo. Es que, claro, conductas, actitudes que vienen de pensamientos. ¿Cuáles son las palabras favoritas de aquellos que se autosabotean? Aquí coloqué algunas palabras favoritas de esa persona. Primera palabra, mañana comienzo. No, no es mañana, es hoy. Hoy, 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 exactamente, no es mañana. Tú dices siempre para alguna cosa, mañana voy a iniciar. No, es como aquel que llega a fin de año, 31 de diciembre. El primero comienzo. Mentira, pues. Tienes que comenzar el 31 y no esperes 31. Puedes comenzar ahora, ahora. No esperes un año nuevo. Número dos, a todos dices sí. Porque puede ser que quieras agradar a todo el mundo. Y ya no vive más tu propia vida. Otra cosa es, yo no necesito de ayuda. Una persona que piensa que no necesita de ayuda se está autosaboteando. Otra persona que dice, yo no lo puedo lograr. No puedo. Otra persona que piensa, esto no va a salir bien antes que comience. Si tú le dices, si tú te repites, no va a salir bien, pues no va a salir bien. Por más que intentas. ¿Para qué intentar entonces? Y ahí viene el otro pensamiento. Todo lo malo me sucede a mí. Todo lo malo. Cuando tú dices todo lo malo me sucede a mí, tu cerebro va a buscar siempre razones para autoafirmar eso. Problema, autoestima, autoconcepto, autoimagen. Y tú sabes que estas cosas, algunas personas las pueden llevar a depresión, trastornos de ansiedad, cardiopatías, diabetes. Fíjate, un problema que tiene que ver con nuestra mente. Déjame leerte apenas cuatro versículos de la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 4. Acabó acá, dijo o dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías, a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la gruna de Dios. Viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a ver Seba que estaba en Judá y dejó a su criado. Se fue por el desierto de un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro. Deseó morirse y dijo, basta Jehová, quítame la vida. Escúchame aquí la palabra irracional. Yo no soy mejor que mis padres. Te hago una pregunta. ¿Quién le dijo eso? Nadie. Él mismo se estaba cobrando. ¿Por qué estaba cobrando? Me falta fe. Ah, yo no soy mejor. Se estaba comparando. Y esa comparación le llevó hasta tener ganas de morirse. ¿Por qué crees que quiso morirse? Y nosotros sabemos que obviamente Elías entró en un cuadro depresivo. Tiene todas las síntomas. Quiso morirse, no quería comer. En fin. ¿Qué cosa hizo? Un pensamiento. ¿Qué cosa? Yo no soy mejor. ¿Quién estaba cobrando por eso? Nadie. Estaba en su cabeza. Pero él estaba huyendo. Es como si todo el mundo se hubiese reunido y hubiese dicho, tú no eres mejor que alguien. Tú no eres mejor. ¿Quién le mandó a compararse? Nadie. Entonces él enfermó mentalmente y a partir de ahí todo era gris. Él quiso morirse. Ahora, a mí me encanta la cura de Dios. Primero Dios le dice, duerme, duerme, hijo. Duerme todo lo que quieras. Pero número dos, come. Tienes que comer. Aquí traigo una torta celestial. Pero no solo es dormir y comer. Vas a hacer ejercicio. Vas a caminar 40 días y 40 noches. ¿Está bien? Vamos. Porque en ese silencio, en ese trayecto, en ese desierto, yo te voy a curar. ¿Y cómo te voy a curar? Acción, acción. El ejercicio es bueno para poder liberar sustancias en el cerebro, para poder producir adrenalina y tantas otras cosas. El ejercicio físico, fíjate cuán importante es. La comida, la buena alimentación. Claro, esta alimentación era preparada por los ángeles. Ahora, el buen descanso. Todas esas cosas Dios las usó como cura. Y mira, Dios, en esos 40 días, silencio. No le dijo nada. Hasta que llegó a una cueva y cuando entró a una cueva, ahí Dios le hace una confrontación. Muy simple. Le dice, ¿qué haces aquí? Señor, tú me trajiste aquí. ¿Cómo qué haces aquí? Y él comienza a justificarse. Tú puedes leer ahí en casa, versículo 9, versículo 10, versículo 14. Dice así, Señor, yo tengo vivo celo, etcétera, etcétera. Todos tus profetas han muerto. Solo yo he quedado. Ay, Señor, pobrecito de mí. Otra vez, Elías, de nuevo. Yo te estoy curando y de nuevo con eso. Ay, cuánta paciencia tiene Dios. Pero ¿sabes qué me encanta de Dios? Se lo llevó al cielo. ¿Y sabes por qué se lo llevó? No, porque era mejor que sus padres. ¿Por qué él dejó ser restaurado por Dios? Y Dios puede restaurarte. A Dios no le importa si tú eres mejor o peor. A Dios le importa que tú confíes. Él decía, Señor, yo soy lo peor. Yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo que no eres mejor? Yo te voy a mostrar mi gracia. Yo te voy a curar. Tú tienes que confiar en mí. Yo te voy a restaurar. Finalmente, mira, ven aquí. Te voy a llevar al cielo. Señor, pero no soy el mejor. ¿Y quién te ha dicho que yo al mejor lo llevo? Yo lo llevo a aquel que acepta mi gracia. Que él confíe en mí. Querido, no eches toda la culpa al diablo. No, no, no. Tus pensamientos tienes que superar. No eches toda la culpa alrededor a tu entorno. Tú tienes que aprender a superar tus propias limitaciones. Y Dios te va a ayudar. Que el proceso de cura comience cuando tú pidas ayuda profesional y Dios te cura espiritualmente. ¿Quieres esa cura? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. No solamente queremos ver nuestros pensamientos limitantes o nuestras actitudes limitantes, sino también queremos tu poder. Que puedas restaurarnos. Que puedas curarnos. Y a partir de hoy podamos ver el propósito que tienes para nuestra vida y que nada nos puede tener. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que esté siempre en nuestra vida y que podamos decir todo lo puede en Cristo que te fortalece. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén.